La relación de España con India y Bangladesh es una historia de amor y de respeto, de libros y de culturas. Cuando Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí se enamoraron, no sabían que su amor provocaría la estrecha relación entre sus países, sus costumbres y la amistad de dos grandes Nobel, Tagore y él. Zenobia traducía su obra y él se encargaba de los poemas prólogos. En 1913, Tagore gana el Nobel de Literatura. La escritura de Juan Ramón se vio influida por la de Tagore, porque Zenobia le enseñó la obra de Tagore y le ayudó a comunicar dos realidades culturales y sociales, que hasta entonces no se conocían. Juan Ramón Jiménez ganó el Nobel en 1956. Tres días después muere Zenobia. Gracias a ella, hoy existen los lazos de respeto, amor y amistad que unen a España, India y Bangladesh. Desde 1972, las relaciones diplomáticas entre España y Bangladesh son estrechas. En 1996, la reina Sofía visitó el país por primera vez. En 2008, se inauguró la embajada en Dhaka. Existe desde 2011 una cátedra de lengua y cultura española en la Universidad de Dhaka. El club de fútbol de Dhaka Bashundara Kings, campeón de la liga, cuenta con un entrenador y un preparador físico, ambos españoles. El equipo se ha alzado con la Bangladesh Premier League y la Federation Cup 2020. Monirul Isdam es un pintor hispano-bangladesí que estudió en la Facultad de Bellas Artes de Dhaka y se graduó en pinturas murales en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Su arte está influenciado por el tiempo que pasó en España y por sus orígenes bangladesíes. A los españoles y bangladesíes les une la pasión por la vida, el fútbol, la buena comida, la familia y la forma de ser. Alegre, colorista y muy vital. Porque España y Bangladesh son tan buenos amigos como lo fueron Juan Ramón y Tagore.